Pablo Rossi le pegó la tapada de boca del siglo a la condenada Cristina Kirchner. ¿Y por qué está mi ley, señora? Ese por qué te crees, hermano, que vino el peronismo. Entonces, con la misma argumentación. Señora, ¿por qué está mi ley? Tan simple como es. Volvió la jefa. De la banda. De la banda, la bandita, el grupo. Parte 2. Construyendo la polarización con mi ley, hoy dio una clase magistral. A mí me encantó una entrevista que le hizo a un canal colega a una mujer, que la verdad, esa fue la verdadera clase magistral que puso Eduardo al principio de su programa. Una verdadera clase magistral, de sentido común. Pero la señora está obsesionada con mi ley. Está obsesionada con el nuevo relato. Se desespera. Se desespera en contestarle a mi ley. Y en el esfuerzo que hace, quiere hablar de economía. Quiere discutirle a mi ley de economía, ante los propios. Sí. Y yo les voy a decir algo. A lo mejor, mi ley, ¿se equivoca? No sabemos. ¿Viene acertando? ¿Están abiertas las opiniones? Sí. Sí, pero. No. Ahora, ¿qué Cristina? ¿Hable de economía? Basta, mi ley. De engañar y envenenar a nuestros pibes diciéndole que a ese cenario éramos un desastre. Solamente un grupo. Solamente. Pero además. Si estábamos tan bien, ¿por qué te crees que vino el peronismo, hermano? ¿Por qué te crees que vino el peronismo, hermano? A ver si los gorilas en este país se avivan un poco alguna vez. ¿Por qué te crees que volvieron, que llegó el peronismo, hermano? Le dijo. Estaba hablando de aquel tiempo, generación del 80, posgeneración del 80, Julio Argentino Roca, que siempre cita mi ley. Entonces, Cristina, profesora de economía, profesora de historia, arquitecta egipcia, y ya sabemos, megalómana total. Ese, ¿por qué te crees, hermano, que vino el peronismo? Entonces, con la misma argumentación. Señora, ¿por qué está mi ley? Tan simple como eso. ¿Por qué está mi ley, señora? Porque destruyeron al país. Inapelable. Porque dejaron destruido de rodillas, explotado, cansado, encerrado al país. Usted, señora, hermana, como el hermano, hermana, no, no, señora, jubilada de privilegio, condenada. Usted puso un presidente que ahora está acusado de delitos múltiples, que muy probablemente, incluso vaya a ser procesado y no sé si detenido. Y ya sería el colmo, ¿no? Un vicepresidente condenado, secretarios de Estado acusados, condenados por corruptos. Usted misma por corrupta, todos los récords. ¿Por qué crees que llegó mi ley? Miren a Cristina hablando de la casta. Cinco radicales que se dieron vuelta claramente porque les compraron el voto lisa, llana y literalmente, pegaron a mi ley con la casta también. Pegaron a mi ley, de la casta que él hablaba, es la casta con la cual pudo joder a los jubilados. Esta es la verdad de la milanesa. Necesita verlo a mi ley en la casta porque ella no se puede zafar de la casta. El ladrón necesita que los otros sean de su condición. Luego de otro papelón protagonizado por la ex vicepresidente que eligió Alberto Fernández y finge demencia en los últimos cuatro años, ahora sale semana por medio a pegarla a mi ley porque no quiere perder la cantralidad dentro del peronismo a raíz de todas las internas que se están viviendo dentro de Unión por la Plata. Con un discurso eterno lleno de inconsistencias y burradas de las que habla pero nunca entendió. Se puede resaltar su claro cinismo por problemas en la Argentina que llevan años y muchos de los cuales se generaron durante sus gestiones, como el problema de los jubilados después de robarse las AFSC y jubilar a millones de personas que nunca aportaron al sistema que se volvió totalmente inviable. Por este mismo motivo, el conductor de la Nación Más le recordó a la condenada que ahora se cuelga de las banderas el peronismo después de secuestrarlo durante años. Así como supuestamente ellos volvieron, también gracias a la ineptitud de cuando fueron gobierno es el motivo por el cual mi ley ahora es presidente ya que solo se dedicaron a aumentar sus privilegios y dejar sin solución los problemas que crearon.